¿Qué nos están demostrando aquí en Escanda? De hecho, manejamos poderos de madurez, los cuales te ayudan a tener una empresa estructurada en cuanto a tecnología. A usted ha tenido dos empresas, lo que es Carta, que es información compitable, y Server, que es infraestructura. De Carta te puedo decir que sus ofertas principales son toma de decisiones y tableros de control, gobierno de información, que es lo que te comentaba, llevar gobernabilidad en las tecnologías, un cliente único que es para identificar a tus clientes y calidad de datos. Son diferentes softwares que te ayudan a limpiar tus bases de datos, identificar a tus clientes, y ese tipo de tecnologías la usan mucho, por ejemplo, los bancos, el gobierno, para temas como el SAT, que igual maneja mucha comunicación. Y lo que es Server. Lo que es Server, que maneja también, ahorita tenemos cinco ofertas aquí, que es licenciamiento, con todas las licencias de nuestros socios de negocio, por ejemplo, Microsoft. Tenemos otra que es alta disponibilidad, que es tener la información donde quiera y donde la necesites en el momento adecuado. Tenemos también la de virtualización, que es, digamos, quitar lo físico para poder estructurar toda la información en un solo servidor, por ejemplo. Tenemos portales corporativos y desarrollos colaborativos, uno de ahorita los que manejamos, nuestros socios de negocios principales es Microsoft, VMware, que son los que manejamos los licenciamientos y son las otras que maneja Server, que es infraestructura. Gracias. 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 Gracias.